Y ahora vamos a hablar de economía. Ya en estos tiempos se ha discutido bastante sobre el tema economía. Y ahora diversos economistas, políticos, nos dicen que el Perú está viviendo tal o cual modelo, tal o cual sistema. Y como ustedes saben, nosotros somos físicos, matemáticos, biólogos. Y lo de economía para nosotros es no tan chino, pero casi, ¿no? Nos confunde los conceptos. Y para tener un poco de luz en esta oscuridad, hemos invitado al economista Alejandro Indacochea. Polémico él siempre, gran profesor de la Universidad ESAN. Sigue usted en ESAN, profesor. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, mi querido amigo Modesto. Gracias por la invitación. No, soy profesor fundador de Centro. Bueno, salimos hace algunos años atrás, cuando el señor Toledo tomó el poder de ESAN y fuimos a fundar Centro por la Universidad Católica, ¿no? Bueno, esa es la historia. Pero esa es mi alma mater, porque vale la pena comentar de que mi carrera básica, tú sabes que es Ingeniería Mecánica Eléctrica en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la UDI. ¡Ah, caramba! Claro, yo tengo el título, yo estoy registrado, tengo tesis de bachiller y tesis de grado, como el golpe de ariete en el holoducto norperuano. ¿Y cómo es que usted se, cómo usted derivó a la economía, ingeniero Indacochea? Mira, con las matemáticas, con los números, yo creo que en aquel entonces no teníamos todos los medios para encontrar la verdadera vocación, la verdadera actitud, ¿no? Y mis profesores evidentemente no se dieron cuenta de que no tenía habilidad manual, que lo que tenía era habilidad matemática para otras cosas. Se me rompió por el lado energética, desarrollo de energía, y para ser breve, en el último año llevo un curso lectivo, y el decano de aquel entonces, el ingeniero de las casas en economía, me llama y me dice, le voy a dar para que venga a hacer la tesis conmigo, y le digo, no puedo hacer la tesis porque yo soy ingeniero mecánico, y él se agarra la cabeza y me dice, no puede hacer esto, si usted tiene la mejor nota haciendo un curso lectivo, usted es un tráfugo al haber venido acá a este curso de ingeniería económica, hacemos su traslado. Me hace usted, y lógicamente no regresé, ¿no? Y terminé a los 21, ingeniería mecánica y eléctrica, después ya me enrumbé en el campo de la economía y de las finanzas, ¿no? ¿Dónde estudió usted economía y finanzas? Estudiado, tengo la maestría de San, y he tenido varios visiting scholars, digamos, afuera, visiting professors también, ¿no? He sido profesor visitante en Austin, en Texas, en la Universidad de Laval, en Quebec, y un perfil muy especial porque era la época de la hiperinflación. Entonces, en esa época de la hiperinflación, como experto en inflación, no nos podían enseñar del norte para el sur, sino al contrario, ellos me invitaban para exponer sobre la experiencia todo el estudio de la inflación, y escribí un libro que titula Finanzas en Inflación, que fue prácticamente un best-seller en el medio peruano, y ahora el único sitio donde se vende ese libro, y no me pagan derechos de autores en Venezuela. Y usted ya comienza a atacar al sistema que todo el mundo ataca. Bueno, trataré, como es un grupo científico mío, yo creo que vamos a tener que ser, gracias por invitarme nuevamente, muy analíticos y mantener este diálogo, digamos, sobre toda la salvedad de lo que hay de por medio. Estoy a tu disposición. Entonces, pregunta, por favor, si usted podría, de manera histórica, sí, por supuesto, muy resumida, ¿qué modelos hemos vivido desde la época de la llegada de los españoles a Perú? Así, hasta ahora, sí, muy breve, claro. Mira, si uno quisiera hacer todita una historia económica, porque creo que hay cosas más interesantes ahora. Muy bien. Pero se diría que cuando se habla de modelos, los que seamos ingeniería, ustedes, la gente de la ciencia, saben que el modelo es un paradigma, digamos, de seguir. Hoy día se habla del modelo económico, pero yo no conozco otro. El otro que conozco es Norcorea, Cuba y Venezuela. Todo el resto, China, Vietnam, todo el resto del mundo, está en un esquema, digamos, de apertura, de integración dentro de la economía mundial. El mejor ejemplo es China. Entonces, cuando me hablan de modelo, me da la sensación de que hay una opción alternativa. Esa opción alternativa, hasta ahora, yo no la tengo en claro cuál es. Salvo que sea, pues, Norcorea, comer carne humana para levantar proteínas, o lo que sucede en Cuba o Venezuela. Entonces, acá, mi impresión es de que lo que hemos hecho, lo que se hizo en el 90 en el país, una gran autocrítica al campo de la economía, es que nos preocupamos en el crecimiento económico, nos preocupamos en la baja de la inflación, nos preocupamos en la subida de reservas, en la mejor calificación crediticia. Pero no se continuaron las reformas y se descuidó aspectos esenciales en educación, salud y el rol del Estado. El Estado ausente, prácticamente. Y ese fue un error grave. Ver mi gracia de ello es cuando invertimos dos mil millones de dólares en Panamericanos y no teníamos camas UCI. O lo que sucede hoy en día con los gobiernos regionales. Que hay dinero, no es el mensaje que se da que no hay dinero, hay dinero. Pero ese dinero se presta a la corrupción y al mal uso. Entonces, esas reformas, esos cambios, es lo que hay que hacer. Eso es lo que, ¿cómo lo veo, no? Más que ponerle una etiqueta, sustitución de importaciones, porque no vamos a renunciar a exportar minería, pues. Es como que Arabia Saudita renunciar a exportar petróleo. No, claro. Aquí a nadie, a nadie en su sano juicio, se le ocurre que vamos a eliminar la minería, pues, Alejandro, todo el mundo está claro que, como lo ha señalado, hemos abandonado un poco ciertas cosas como la educación. Estamos sin educación y sin salud. Y yo siempre hago la comparación con un hombre o una mujer analfabeta. Una mujer y un hombre analfabeto van a buscar trabajo y el que le va a dar, pues, le va a dar un trabajo, pues, de mano de obra. Le dice, mira, te pago 700 soles, trabaja de 7 de la noche a 7 de la mañana, a 7 de la noche. Y, claro, él, para sobrevivir, va a aceptar, pues, ¿no? Si no tienes educación. Un país que no tiene conocimiento científico, tecnológico, como lo tiene Corea del Sur, por ejemplo, o China, como tú señalas, no va a aceptar cualquier condición de alguien que venga a sacarle lo único que tiene son minerales, ¿no? O sea, obviamente, en este momento ya no podemos vivir sin minerales. Hay que aceptar las empresas que vienen, pero de todas maneras habría, pues, que hacer un tipo de negociación para que no nos traten tan mal como tratan a un analfabeto, ¿no crees? Dos comentarios. Mira, el primero de ellos, hoy día el cobre tiene el mejor precio de los últimos 10 años. Así es. ¿Ya? Tenemos 54 mil millones de dólares en proyectos de inversión para los próximos cinco años, según el Banco Central. Ustedes, como científicos, saben que el grafeno sale en los próximos cinco años. Cuando sale el grafeno al mercado, no vamos a quedar con piedras bajo tierra. Y se va a repetir la historia del guano, del salitre, a época de las bonanzas efímeras que mencionaba Basadri. Y eso yo no... El país de las oportunidades perdidas. Porque si buscamos el mejor momento para hacer las cosas mal, no lo podríamos hacer. Yo estoy de acuerdo con que hay que, digamos, ajustar las condiciones, pero hay competencia en el mercado. Yo creo que el señor Castillo, cuando dice 70% y no pagar el 30%, él está confundiendo ingresos con utilidad. Canadá paga 30... Las mineras acá pagan en conjunto 40% con todos los adicionales, en promedio. Canadá paga 34%. Chile pagan alrededor de 42%. Mi pregunta es la siguiente. Si nosotros vamos a ellos y les decimos, paga tú el 70% y llévate el 30%, ¿quién va a venir? Tenemos que competir en el mundo. Tenemos que negociar en condiciones equiparables. Hay alguien que lo va a hacer mejor. Lo que pasa es que en el Perú tenemos un enfoque muy centralista, muy pequeñito. El Perú es solamente 0.12% del comercio mundial. No llega ni siquiera al 1%. Magnificamos. Es un enfoque muy localista, muy chiquito que se tiene ahí. Que nosotros somos los reyes de todo y ponemos las condiciones y las mineras van a estar haciendo cola para venir con nosotros. Ahora, el mensaje de nacionalización y estatización es peligrosísimo. Se paró todo. Ningún inversionista en su sano juicio va a decidir invertir ahorita. Señala que la nacionalización es dar las empresas a nacionales. Dos comentarios. Primero, él no entiende el nuevo mundo. Que hoy día ya no hay diferencia entre nacional y extranjeros. pones una empresa en Panamá y busca de fachada a un nacional. Segundo comentario. Esto me da la impresión que es como los militares cuando se dio el golpe militar y llegaron al Banco Central y le dicen al gerente saque usted las reservas. ¿Dónde están las reservas guardadas? La caja de las reservas. Igualmente, el señor Castillo está pensando en términos de nacional o extranjero. Ignora la globalización. Y el segundo comentario que va en esa dirección es ¿cuáles son los nacionales que tienen la capacidad económica de pagar seis mil millones de dólares por Anglo-América en Pocaiameco y la capacidad técnica? No vaya a ser la historia de los doce apóstoles, ¿no? Del ochenta y cinco. Ustedes se acuerdan, somos coetáneos. ¿Cuáles son sus apóstoles del señor Castillo? Y por otro lado, en una opción de entrar a renegociar a la fuerza y si no quieren cerramos el contrato, hay otro tipo de acciones. Nos bloquean ayuda humanitaria, nos bloquean cuentas corrientes de afuera, nos ponen un apartén ante el mundo. Ya no viene la ayuda de USAID para ciencia, para tecnología, para desarrollo de competitividad. Nos cortan las misiones europeas. O sea, este señor no tiene idea de lo que significa realmente nacionalización y estatización en el siglo XXI. Bueno, por eso estoy señalando, ¿no? De que somos un país sin ciencia, sin conocimiento y prácticamente estamos obligados a aceptar todas las condiciones que nos ponen. Pero, ¿por qué se ha abandonado la educación, la ciencia? Justamente lo que nos daría la independencia es eso, la ciencia y la tecnología. Como tú señalas aquí dos candidatos, hay un candidato que por lo menos habla de ciencia y tecnología y el otro candidato no, dice que necesita técnicos. Técnicos normalmente es para la gente que compras tú una máquina, la arregla, la compones, la mantienes, pero no hay generación de conocimiento como para hacernos digamos, más fuertes ante alguna negociación. y poco a poco bajar la adicción a los minerales. Somos adictos a los minerales en el sentido que si nos cortan los minerales morimos pues como cuando a un adicto le quitan la droga brutalmente, ¿no? Gracias por focalizarme con tu pregunta. Dos comentarios. Uno, que hoy día para mí voy a hacer algo muy atrevido. Ya se nos pasó la etapa de industrialización. Sustitución de importaciones pertenece a 50 años atrás. Hay países en el Asia que ustedes lo saben que en la cuarta revolución industrial ya llegamos tarde al partido. ya se van a una cuarta revolución industrial con todo el desarrollo digamos blockchain, bitcoin, todo el desarrollo digamos de lo que significa la transformación digital. Y lo que se trata de proponer es el viejo modelo de sustitución de importaciones industrializarnos. Si ustedes llegan a Estados Unidos no hay industria nacional no hay industria americana. Todo es chino. entonces ¿qué queremos? ¿copiar la historia de pasados? Porque yo veo en muchos casos en los textos en economía se sigue enseñando el modelo coreano. Corea hizo barco desarrollo industrializó y valor agregado. ¿No creen ustedes que ya esa ola la perdimos y que teníamos que ir a una cuarta revolución industrial? más que llegar siempre de pasados estamos llegando a una guerra de misiles con arcos con flechas. Esa es mi inquietud y yo quisiera que ustedes como científicos me digan Alejandro que estás equivocado. Ahí ya me diste la bola mía voy a jugar en la cancha. Ya me pasaste la bola de una manera magistral. Tu idea que estás hasta ahora expresando es una idea de la época de Velasco pero no vengan con Velasco la industrialización la sustitución de importaciones a ningún científico que yo conozco se le ocurren esas ideas pues Alejandro nuestro modelo de ciencia y tecnología es el actual. Tú sabes que la Toyota por ejemplo para hablar de esta gran empresa es una simple diseñadora de autos y los fabricantes de las piecitas de todo tipo pues son como 72 mil empresas cada una cada una inventa cosas por ejemplo yo me compré un auto en el 97 supuestamente de alta gama porque hubo una reducción de precio un Peugeot ¿no? y con tan lujo que tenía pero había este problema que cuando me olvidaba con el motor arrancado y volví a arrancar pues se forzaba el motor o si no a veces me olvidaba en primera y prendía y se disparaba el carro me compré recientemente un Kia baratísimo que electrónicamente ya controla todo eso y te impide que el error humano cometa esas tropelías ¿no? o sea que esos inventos se han hecho ¿no? en Corea se han hecho en algún país que se interesa en la investigación ahora en resumen lo que te digo es que si tú haces ciencia tecnología inventas alguna mejora de alguna partecita de cualquier parte de un instrumento tecnológico avanzado vendes patentes te lo compran de todo lado por ejemplo en la UNI tu universidad ahora está inventando con nanotecnología tejidos antibacterianos antivirus con nanotecnología o sea que no, no ya no estamos en la sustitución de importación estamos en el transforme de conocimiento de invento de patentes para poder vender algo siquiera de conocimiento al extranjero ahí tu colega Santiago Roca hablaba de un balance negativo de conocimiento queremos que este ya no sea tan negativo la balanza de conocimiento Alejandro yo quisiera que ese mensaje ustedes lo den ¿por qué? porque a la población le están dando un mensaje de industria nacional sustitución de importaciones o sea en otras palabras están tratando de encontrar la respuesta 50 años atrás con algún modelo fracasado estamos llegando a una guerra de misiles con arcos con flechas yo quisiera escuchar los dos de como portavoces decirle no podemos repetir sustitución de importaciones no podemos repetir la historia 50 años después tenemos que poner ese valor agregado en la cuarta revolución industrial ya excelente tu comentario yo quisiera que ustedes llegamos den ese mensaje a la población porque la población está engañada la población la nueva generación el milenio la generación del milenio no ha vivido esto tengo 5 millones de íntis ya la nueva generación ignora que en el 85 cuando llegó García 50 mil soles lo convirtió en 50 íntis después en 100 íntis 500 mil después vino 100 mil 10 mil haya de la torre de 50 mil un millón y terminamos en 5 millones y la nueva generación ignora que sustitución de importaciones se prestó a corrupción no hicimos nada no era un grupo en el club cerrado donde simple y llanamente no podías importar y si querías importar algo te vendía el derecho de importación ya y que esto tiene que cambiar ustedes tienen que ser portavoces de decir vivimos una cuarta revolución industrial ya olvídate de la etapa anterior ese es el desarrollo que estamos haciendo lo que tú haces en el programa de ingeniería física en la UNE tu tarea es muy peritoria te la reconozco muy interesante tu sugerencia hay que lanzar este conocimiento que en realidad es ya bastante común en los países desarrollados ahora estamos como tú sabes de hace mucho tiempo que se habló de la economía y el conocimiento ¿no es cierto? y cuando los presidentes de la república y políticos dicen somos un país rico pero la riqueza está bajo el suelo yo le digo no señor esa no es riqueza la riqueza está en el conocimiento que trae una empresa para extraer esa cosa y convertirlo en metales en productos ese conocimiento y la gente que tiene ese conocimiento es fuente de riqueza pero desafortunadamente nosotros no hemos tenido una política que apoye este tema y nuestros mejores científicos nuestros mejores ingenieros están pues en el extranjero inventando patentando y enriqueciendo más a Estados Unidos por ejemplo en Estados Unidos la mitad de los inventores investigadores son extranjeros y la mitad de esa mitad es China y también hay peruanos ahí que se nos han ido de modo que está muy bien en tu sugerencia pero no me había dado cuenta que hay un nivel de ignorancia que todavía no se comprende en el Perú me dices que el candidato Pedro Castillo está sugiriendo sustitución de importaciones yo no lo había escuchado claro se prohíben las importaciones hacer bueno tarea de economía hacerles entender que Gamarra va a recibir a un costo cuando haya sustitución de importaciones hago mi tela de pésima calidad y me la van a tener que importar y si quieren importar la tela se pide un valor se pide un costo un precio adicional al prestado a corrupción bueno pero hablemos hablemos de cosas este educación educación me moviste en antes quisiera tratarte del tema de educación mira el último censo educativo del INEI señala que los estudiantes universitarios llegaban a 765 mil habían 153 universidades tú que has estudiado en Francia teníamos más del doble de Francia universidades y concentrados esos 753 concentrados en 6 carreras más del 60% en 6 carreras derecho 20% derecho cada 9 horas sale un abogado en Perú cada 9 horas sale un nuevo litigante y los países más corruptos son los países que tienen más apego a las leyes segundo educación contabilidad administración porque todo el mundo quiere ser Bill Gates todo el mundo quiere salir a administrar ya estamos hablando economía contabilidad y hay otra carrera por ahí ingeniería industrial cuando yo he tratado de incentivar a familiares para que estudien ingeniería que me voy a ir a la uni como tú a estudiar es muy difícil no lo voy a hacer entonces lo que hemos hecho es una fábrica de desocupados una estafa nacional y eso ha generado la delincuencia la delincuencia para nosotros los científicos una de las razones no la única pero la principal es que sale gente que no sabe hacer nada nada y termina pues como tiene que llevarse algo a la casa a su hijo su familia que no tiene recursos pues no le queda otra que asaltar al que es menos pobre que él porque ni siquiera pues se va donde hay plata ¿no? bueno la respuesta del candidato Castillo es desactivar el ZUNEDO desactivar el ZUNEDO ¿ya? reintegrar a todas las universidades unido con el grupo de Urrestia que está tras luna evidentemente financiando no van a poder lorper el cordón umbilical con ellos ¿ya? y de por medio el otro el otro punto que a mí me preocupa seriamente son 14 mil profesores que fueron despedidos por no dar examen o salir desaprobados que están siendo reintegrados dime Modesto ¿hay derecho para dar una educación tan ínfima condicionar a los pobres a que sigan siendo pobres dándoles una educación con maestros de ese tipo de ese nivel? la respuesta te la doy al toque en realidad el principal responsable de esa situación es el Estado que pauperizó la educación me acuerdo cuando regresé a Perú ganábamos 100 dólares y entonces obviamente los mejores se fueron y los que no eran tan mejores o locos se quedaron ¿no? entonces y esa responsabilidad es del Estado ahora lo que tiene que hacer a mi criterio es aumentar el número de plazas en la universidad estatal y los colegios pero con meritocracia es decir que los mejores ingresen a la carrera en mi época fue el momento en que había profesores como Pablo Macera los grandes intelectuales enseñaban en la universidad se ganaba mis profesores ganaban 1300 dólares que era en esa época una fortuna después pasaron a 100 dime tú los profesores que se quedaron por 100 como muchos decían pues es lo que merecen si se quedan es lo que merecen quiere decir que el Estado tiene pues que tienen que hacer esfuerzos para incrementar la fortaleza en educativa la fortaleza intelectual la candidata Keiko dice que va a ser colegios más colegios pero se está olvidando de lo esencial de la capacidad del profesor hay que contratar mejor el profesor y eso se hace con plata ¿no? ahora yo te diría que no solamente es dinero yo no te voy a mencionar el nombre de la universidad de provincias yo soy de la uni como te digo a los 16 años me subieron a un ómnibus llegué a un cuarto en Jesús María y fui a postular a la uni donde postulábamos más de 15 mil y entramos 500 me costó mucho trabajo ya y lo digo orgullosamente a mí la uni no solamente me dio la carrera me dio de comer la universidad de ingeniería el comedor en la universidad de ingeniería pero no te voy a comentar el nombre pero hay universidades al interior del país ya donde evidentemente me pedían presupuesto y yo digo presupuesto ¿para qué? mira Cusco lo que tiene la universidad por canon cuánta investigación ha hecho pero si te saco el listado de todos los viajes internacionales de los profesores ya y me encuentro en algunos casos mira hice el proyecto Junín Competitivo hace años en una época que se me dio por ir al interior del país muy fuertemente en Junín Competitivo nos encontramos que había siete universidades en el año 2007 en Huancayo dos mil seiscientos estudiantes de derecho ingeniería agrícola ciento cinco nos preguntamos y en muchos casos presupuesto nacional entonces ¿damos más dinero para seguir haciendo carreras del pasado? ¿para seguir generando desocupados? entonces no es problema de dinero es un problema de un replanteo total del sistema educativo que no se va a lograr dando títulos a todos como dice el señor Castillo ¿no? porque dice Zunedo todos a la universidad gratis y dinero para todos eso es populismo muy bien entonces ya estamos casi llegando a las diez en conclusión este estimado doctor profesor de Indacochea tenemos Alejandro tenemos el tema que nos falta en este país una verdadera educación según te entiendo orientada a las a las carreras que dan riqueza que generan riqueza una verdadera ciencia donde se genere pues inventos conocimiento que se puede vender educación y ciencia es lo que necesitamos pero esta que va hacia la generación de riqueza pero por el momento obviamente dado que no tenemos nada de eso tenemos pues que aceptar a las empresas mineras que vengan sin embargo yo insisto que debería de todas maneras conversarse para ver si es que hay una un reacomodo de ese tipo de contratos y sobre todo la inversión en educación la inversión en educación estamos a la mitad de Chile invertimos la mitad de lo que invierten los chilenos no puede ser que estemos jugando pues con un partido de fútbol nosotros con la mitad de jugadores necesitamos urgentemente una nueva política educativa centrada en profesores de calidad me permites un minuto con lo de las mineras lo del negociar mira el dinero hay cinco mil millones de soles en los últimos cuatro años el dinero está cuál es el problema mira para este año ANCAS tienen sus cuentas corrientes 700 millones TARNA 300 Arequipa 250 Cajamarca 189 cuál es el problema porque el problema es que las mineras no pagan cano más aún el mensaje de Castillo ha sido que en Líbano nos quedamos con el dinero y no llega a la provincia es mentira que se está engañando a la población primero el mensaje es 14 presidentes regionales sentenciados por corrupción estamos hablando Cerrón Santos en Cajamarca Acurio Oscurima en Ayacucho Rodríguez en Moquegua Aguirre Madre de Dios Velázquez Guillén en Arequipa estos son sentenciados no ganamos nada tener al señor Santos en prisión o al señor Álvarez en prisión si no recuperamos el dinero segundo ¿en qué han invertido el dinero? te invito a que tú veas en Tumbes un monumento al árbitro muy bonito a los árbitros en Junín hay un monumento a la maca en Cuterro hay un estatus de la libertad y en Celendín hay un monumento al sombrero ¿ya? bueno pero no hay inversión en educación que tú planteas estudios de posgrado invertir a la gente no hay en salud postas médicas mira acá en Lima mismo entre Miraflores y Barranco tienes un parque bicentenario de 22 millones de soles y en la emergencia de San Antonio hay camas en la calle bueno pero Alejandro estamos hablando de la segunda vuelta si tú estás hablando de política en este momento pero hay una candidata que se sospecha que ha recibido mucha plata de una empresa extranjera ¿no crees que es un poco riesgoso darle la elección a alguien que ha recibido plata de fuera? esto uno no recibe plata por las puras hay veces te cobran después ¿no? es una sospecha pero es una sospecha y realmente yo a mi casa no dejaría que administre nadie con sospecha de haber recibido plata del enemigo pues me parece ¿no? totalmente de acuerdo los dos candidatos no entienden que más del 70% del país no votamos por ninguno de los dos que esta situación la hemos generado por incapacidad en el mismo país nos atomizamos en candidatos que no tenían ningún futuro un futbolista alguien que amenazaba toque de queda para que los delincuentes no salgan un voto minoritario en 2-3% y hemos sido incapaces de generar una unidad nacional un frente único para dar una alternativa viable como se hizo en Chile para sacar a Pinochet y hemos caído en la peor de las situaciones pero hoy día tenemos que tomar una decisión educación ciencia y tecnología vamos a conversar en otra oportunidad ya nos acabó el tiempo desafortunadamente pero te comprometo por favor si tú lo permites en una futura conversación más aún modesto gracias mi reconocimiento a tu trayectoria que haces por mi alma mater y cuando desees estoy a la orden más aún para la universidad de ingeniería muchas gracias por la invitación gracias amigos de nosotros se nos fue el tiempo hasta un próximo encuentro con la ciencia chao